Bueno, hay veces que dice cansancio, otras veces dice que está enferma, está indispuesta, se le pido a usted, a la policía, a las autoridades competentes, que ya termine esto y que también se ponga la mano en el corazón, que son gente pobres y que estamos desgastadas económicamente. Cambiado cuatro abogados, porque siempre nos han robado, dicen sí, sí, nos piden dinero de adelantado y nosotros, por la sufocación o por ver al chaval libre, le tenemos que tener una situación de retardación de justicia. El Código Procesal Penal establece que si ya no he tenido un proceso de poder ir más allá de tres meses, porque estamos hablando de que el 28 de este mes con un año. Sí hay situaciones donde se exigen o se aplazan los plazos cuando hay pasos cortitos, pero es que han pasado un año, o sea, se han cualificado los tiempos, los plazos. Entonces estamos hablando que lógicamente se está violentando con el derecho de los ciudadanos a obtener justicia de manera homoconsalidad.